Se hizo la altura de la vida, el pan que ya no es el pan, que a los partidos ya abrida, el bajón se hace presente, y la hermandad va unida, se vuelve más el patán, y el camino más camino, y el rocío más verdad, se vuelve más el patán, y el camino más camino, y el rocío más verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Estás asfregado? No estáis, pero esta vez que hay que... Esta vez que llega, la torrella dice hola... y dice... hola feliz Y cogí entre la capa y lo repطo Y, por favor, por favor De la capa no, a ver, ahora yo me he de por ahí He Maurelie, yo no podido ser tan mal ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga, la saca una colacha de la hiedra, de la hiedra, de la hiedra, de la hiedra, de la hiedra. ¡Venga, venga, 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 sigamos que el avión nos espera, pero no importa, sigamos que el avión nos espera. Viva la reina de las marismas, viva el pasorcito divino, viva los niños de la hermandad de Jerez, viva la madre de Dios, viva nuestro hermano mayor, viva. Rosillo, peregrina del camino, que nos guía de noche y de día, y nos llena el aire de amor y alegría. Y fardona, marimeña, que nos guía la promesa de sus peregrinos, que hacen el camino porque eres su sino. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve, a ti, Rosillo. La llevo en mi sentío, la llevo en mi sentío, la llevo en mi sentío. Dios te salve, reina y madre, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Rocío y Paloma en su nío Va corriendo a esos que son sucios, que son los romeos que ya han florecido Y señora, ya se asoma la marima con su aroma rosa Todos los años yo iré, iré, para ver la cabeza, iré, para hacer caminos Saber coger en un cruce de San Juan No quiero ser el camino, no quiero ser el camino No quiero ser el camino de San Juan No quiero ser el camino de San Juan Si tú sales amenada, no quiero ser el camino de San Juan No quiero ser el camino de San Juan ¡Gracias! 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 ¡Viva con paz! ¡Viva con paz! ¡Viva con paz! ¡Viva con paz! ¡Viva!